Regálemelo fuerte el aplauso a la canalita Número 14, Gallo de Oro Sotoro el Coyote Chelelo de Pico Aremo Véngase Chelelo, o quien esté, vengase al centro del ruedo Véngase muchachos Véngase Chelelo de Pico Aremo si está presente Número 15, Rancho Los Cerritos Sotoro Ayucle Comalito de Morelia, bríndemele fuerte el aplauso Hace un año se echó un compromiso Y el día de hoy viene cumpliendo hoy en esta tarde Grande, grande con todo este público Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales Únicamente te pedimos que nos des valor y destreza Para cabalgar en la arena de la vida Esta vida que tú quieres que vivamos Con el único fin de ganarnos el pan nuestro de cada día Y divertir a todos tus hijos Los cabezales mis valientes Tu monta la he dado por buena Que así sea, amén En el aplauso De parte del profe Pancho, gracias Allí al profe Pancho Allá, vaya, vaya, allá de qué lado Mil pesos Y acá también hay de parte de Pedro Castañera Un 24 para la banda Que ahorita va a traer Ándele pues Eso es todo Oye, Iván, saludos, ahora sí Son mil pesos Ándele, vaso Ándele pues Puro Pascaro mi compa Mi compa el atleta Mi compa el camarada Ahí estamos Ahí está la canalita señores Únicamente pues pedirle a todo el público que tenga mucha atención Derecho del escenario Véngase aquí Aquí lo busca El día 27 de julio Santana Zapitiro Llega Rancho Farías El día 27 de julio Los toros emigrados De Tiripetío Michoacán Los toros emigrados De Rancho Farías Allí en Santana Zapitiro 27 de julio El día 28 Rancho Loco de Sirahuen La banda viene Los supremos de Michoacán Así que Pero tenemos que aguantarnos Falta todavía como 20 toros Pues que toque la banda El Loco toca la banda Pues no hay toro Y no hay jugada Que toque la banda Y no sabes que todo Te has dejado tu serrido Te has llevado la ilusión Y no hay jugada como 20 toros emigrados No hay jugada como 20 toros emigrados Y no hay jugada como 20 toros emigrados Y no hay jugada como 20 toros emigrados Y no hay jugada como 20 toros emigrados No hay jugada como 20 toros emigrados No hay jugada como 20 toros emigrados No estás, tú sin mí, y me hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú veas solamente para mí No estás, tú sin mí, y me hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú veas solamente para mí No estás, tú sin mí, y me hago con mi amor Bueno, ahí está la música Ya es normal verla montar en un jaripeo Igual como ver a muchas muchachas que montan toros de reparo Dígame Para la gente de Orixo, son de los colorados San Francisco Orixo Presente San Francisco Orixo Vamos a ver la monta, lista la monta Fiel a la canalita, señores, monta el amor tóxico Vamos a ver la monta lista, Rancho y los Rockets Amor tóxico con la canalita, que es otra banda Vamos a ver la monta lista, de 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 la mont ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a montar todos los reparo! ¡Señores, si viste a ser Quileta! ¡Vamos a dejar que caiga en la greña! ¡Vamos a dejar que caiga en la greña, canalista! ¡Una vez! ¡Una vez, canalista, si a los dos estuviste claro! ¡Cuando dice el malagado, se me alegra el corazón! ¡A ver si llegamos, se me alegra! ¡Cuando dice el malagado, se me alegra el corazón! ¡Cuándo dice el malagado, se me alegra el corazón! ¡Una vez, canalista, si viste a la guerra! ¡Una vez, canalista, si viste a ser Quileta! ¡Cuando dice el malagado, se me alegra el corazón! ¡Gracias! 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 ¡Ponta la canarita! ¡Vengase por acá! Tiene dinero, miren, de parte del Cuyo Aurelia, 300 pesos. 300 pesos. ¿Dónde más hay billete? ¡Ahí está! ¡Cientos pesos! De Rancho Roques. ¡Muchas felicidades de parte de Rancho Roques! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias a la gente que ha cooperado 300 pesos! ¡Allá quieren tomarse la foto contigo! ¡Venganse para acá, muchachos! ¡Acérquense para acá! ¿Quién gusta tomar la foto? ¡Venganse con la canarita! Porque hemos escuchado... ¿Sabes si es canarita? ¡Se me hace que te van a entregar la palma! ¡Se me hace que tiene premio especial a canarita! ¡Díganle para quién es! ¡Tiene! ¡A ver, señores! ¡Tiene más guapo la vieja que otro! ¡Dijo el señor que pone la palma! ¡Compas chino! ¡Acá de este lado hay billete también de parte de... ¡Échalo para acá! ¡¿De parte de quién?! ¡De parte de... ¡Miguel Arroyo! ¡Le pone 200 pesos! ¡Acá 500 más! ¡¿De parte de quién?! ¡Vengan por ellos! ¡¿De quién?! ¡A Rancho Santanita! ¡500 pesos! ¡500 pesos de Rancho Santanita! ¡Canarita! ¡Aquí te manda Rancho Santanita! ¡Cheluis! ¡Amigo Cheluis! ¡Gracias a mi hermano! ¡Ahí está el billete! ¡Ringo Travieso! ¡200 pesos! ¡Ey! ¡Muchacha! ¡Venga para acá! ¡Muchacha! ¡Venga para acá! ¡Era acá de este lado Chino! ¡Venga Travieso! ¡Venga Travieso! ¡200 pesos! ¡Ahí está para ti! ¿Quién más dijo yo? ¡200 pesos de parte de quién? ¡Los manos Ortega! ¡El Pedregal! ¡200 pesos! ¡500 pesos de parte de quién! ¡Cinientos de parte de quién! ¡Anda! ¡Gabriel! ¡Anda Gabriel! ¡500 pesos! ¡Me lo manda a Canelita! ¡500 pesos! ¡Uno de más! ¡Otro el billete! ¡Hasta de un lado Chino! ¡Hasta de un lado! ¡Hasta de un lado Chino! 500 de Rancho San Juditas 500 pesos más Rancho San Juditas ¿Quién más? 500 de parte de quién? Aljetera, 500 pesos 500 pesos de Aljetera ¿Dónde más? Aquí estamos ¿Dónde más el billete? Ya terminaron Acá está la foto Son 500 pesos Nicolás Ruiz 500 pesos de Alucaricuero Nicolás Ruiz de Alucaricuero ¿Dónde más? Es que desde el amigo Lalo De este lado 1000 pesos del amigo Lalo Y Lupe Paguas 1000 pesos a Canerita 1000 pesos ¿Dónde más? ¿Dónde el billete? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está el billete, muchachos? ¿Lo es todo? Manda Charro, manda para acá Charro Miguel Arroyo Le pone 200 pesos también Cuidado chico Mira, no podemos ir por acá Porque se dice el micrófono ¿De quién? Miguel Arroyo 200 pesos Miguel Arroyo 200 ¿Dónde está la canalita? 200 pesos de Miguel Arroyo Aquí están 200 pesos Alberto ¿Dónde está el torre de Chiaraguay? ¿En cuánto le ponen? ¿Cuánto? 200 pesos Mira, la foto Toma esa foto Toma esa foto ¿Quién una foto? ¿La foto? ¿La foto? ¡Ey! Toma esa foto Toma esa foto Ya la prendió Cargó ¿Ya no la apretó? ¿Dónde más el billete? Son 200, 300 ¿Dónde más? No vamos a decir más a la avenida del torre sino de los abrazos que se está llevando la canelita de Europa Bueno, parece que es todo un billete Es todo un billete Es todo un billete Y dije Dice el amigo Carlos Dice el amigo Juan Carlos Sierra Que tiene más huevos que cualquier jinete en la actualidad Eso me dijo él, mi hermano Yo no lo digo yo Lo dice él Y le va a entregar la palma Llevas en la palma Llevas más de 15 mil pesos caradita ¿La quieres o no la quieres? Oye, chino ¿La quieres o no la quieres? Ya denle chance Que la llevan más 500 pesos Que el amigo Juan Carlos Sierra Señores Esto es para la historia Una palma con más de 15 mil pesos de máscaras más 500 pesos La foto Hay que darle chance ya al amigo Chelino también él la quiere abrazar El amigo Chelino Pagua también él quiere darle un abrazo a la canalita ya denle la oportunidad Hijo Chelino Saludo para allá para Don Chelino Pagua Ah, di señor Ayúdanme así con el pesón Hola maestro ¿Ya está listo este otro torre? Permítame, señor permítame porque acá está acá está la garapilla acá está la gente Quien quiera tomarse una foto con la canalita ahí está la foto ¿Ya? ¿Son todos? ¿Estos? ¿Acá está el copo mosco? Si es el copo mosco ¿Tú no? Señora, me dice la canalita que va a ser el sol del navacho que le digo A la gente que usa la foto va a estar en el cajón para que se usa la foto en el cajón de los nuevos el cantante ¡Una regada muchachos!